Hola, ¿hola? ¿Funciona? ¿Hemos vuelto dentro de los vivos? A ver, que no sé si... Igual tengo la cámara calada. Aquí, que estás empollando huevos detrás mía siempre, chica. Un momentito. Perfecto. Ok, ya está funcionando. Ah, no sé qué coño ha pasado. O sea, que se me ha caído internet, de repente, de la nada. Y super random totalmente. Y super random totalmente. Y sí, buenas noches, tío. Acabas de volver, que se me acaba de caer internet. No sé por qué. De la nada. Y acabamos de volver, así que se me ha cortado el streaming. ¿Qué tal, Izzy? ¿Ya has vuelto a clases? Yo empiezo mañana. Mi vuelta a clases viene mañana. Vamos a ver si nos apasamos el juego. Igual debía hacerme grande antes de irme. No me ves. Hijo de puta. Mira cómo me ve. ¡Hostia! ¿Cómo me ha visto? Imposible que me hayas visto. Imposible. Impusibilísimo que me haya visto. Vale, hay que tener paciencia, ¿eh? En cuanto este señor se descuide... Eres mío. Mierda. Vale. Me cago la leche. Me cago en la leche. Que están lanzallamas por un lado y está este por el otro. Perfecto, perfecto. Vale. Mío, 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 mío. Lo tenemos. Vale, quedan dos. Dos con lanzallamas. O solo queda uno. Ah, es él. Solo queda uno. Vale, vale, vale. Sí, gilipollas Yo empiezo el 18 como tal Esta semana no me toca ir ¿Y eso? ¿Tenéis que haber empezado O es por el tema de las nieves? No, 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 no No, 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 no Cámonos la leche Vale A tomar por el culo Ya está Hombre, ya Listo Tanto sigilo, tanto sigilo ¿Qué dices de nieve? Tú no te enteras que Ah, coño, es verdad Que tú vivías en Andalucía ¿Qué os tocó la parte mala? La lluvia Hostia, puta, espera Hostia, espera Uf Joder Tenemos tíos conquistados por allí Aquí tenemos un dron Y un robot Joder A la mierda los drones, hombre Hostia, hostia, hostia Buah, ¿qué dices? ¿Desde aquí? Nooo ¿Por qué? Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Uno fuera Dos fuera Todos fuera, ¿no? Perfecto Guardamos partida Joder, es que mira que fue imbécil de no hacerlo antes Llevo todo el año yendo Una semana así y otra, ¿no? Y esta semana da la cosita que no me toca ¿En serio vais a...? Joder No acabo de entender el sistema Pero, ok Bueno, cada semana ves los mismos, ¿no? Entonces, en caso de que se contagie Solo se contagia la mitad Imagino que el rollo va por ese tema, ¿no? Acabo de escuchar a un mono gritando Vale, a ver La avanzada de la selva ¿Ves? ¿Quién está gritando? Pero si aquí no hay gente ¿Ves? ¿Hay alguien que pega a Berridos? Buah, es que me meto directamente Aunque no quiera Vale, recargamos y repetimos esto Si la mitad de la casa va a una semana Vale, vale Sí, imagino que es por eso Así solo se contagia la mitad Y bueno, por tema dudas o lo que sea Que hay gente que prefiere ir presidencial por eso Ahora es que tengo que pillarse el de lanzallamas Pillar el de lanzallamas sería la clave Uy, qué hijo de puta Pero me escuchan Me escuchan moverme bajo el agua Pillao, pillao No, no No me veis No me veis No me veis Si no me veis No me veis Buah, estás Estás quemadísimo, chaval Dos Venga, barbacoa Madre mía el churrasquito Y hay otro aquí, tío Aquí hay otro Tú le lanzallamas Ya estás muerto Quien dispara primero gana Ah, no Bueno, empate Me vale El empate me vale Ahí voy a romper todos los bombillos Como decía Martita Aunque Ya poco de vale Ahora poco vale Vale, tenemos que pensar Cómo hacemos esto Ven por aquí Que te necesito Compañero No Imbécil Me cago en la leche Vale Vale Vale, nos cargamos todos Ah Se acabó la buena vibra Venga Rematamos Adiós buena vibra Vale Vale, tenemos que cargar Vale, todos muertos Vale, los refuerzos están muertos Hay que cargarse los drones Y si Madre mía Es que tío Es que el último nivel Es que el último nivel de evolución Es que está rotísimo Es que te da igual todo este nivel Pero aquí no hay nada Vale, por abajo y por arriba Ey, calguera Que dices Iba a faltar el streaming Normal que se cortase Iba mal Joder, pues a mí todo el rato Me ha ido bien No me O sea, tengo ahí el indicador Y dice que todo el rato iba bien Joder, que raro Vale, guardamos Quiero que apreciéis Que yo no he hecho nada Y aquí dos personas Han decidido Tirarse al agua Y morir Tres personas Espera, cuatro personas Esos se han muerto solos Esos yo no he sido Que quede constancia Si luego me juzgan Que esa gente se ha muerto solo A ver, espera Coy, 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 coy Por favor Ahí Vale, ¿esto qué es? Vale, esto es lo de entrada de abajo Que ya lo teníamos hecha Nada Venimos por aquí Cuando estaba en el PC Bien, pero me cambié al móvil Y se cortaba seguido ¿Sí? No sé Ya te digo De repente Se pulsó cero Y el internet Que se cayó Se cayó De hecho no había iniciado el móvil Le di a solucionar problemas de internet Y se... No sé No sé qué pudo pasar Martita A mí también se me cortaba Y no se veía en el móvil Y se te cortó el stream No Sí, sí Que se me fue el internet de casa Se me fue el internet Se me fue el wifi Se me fue todo Se fue todo de golpe Hostias, pues no sé Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? Sí Primera bomba Soy gilipollas Soy gilipollas No bajé del todo Y me he disparado dos veces El mismo Soy gilipollas Soy como un caballo Al que le han puesto la cosa Para que no vea nada Lo que tenga el lateral Madre mía A ver, me lo quito Ahora baja del todo, por favor Eso me cool y todo Ahora me he cargado dos a la vez Ok Vale Hostia Vale Se te fue de todo Menos la facha A ver, espera un momentito A ver, a ver esto Esto a ver como lo hacemos aquí Suavemente Vamos despacito Suavemente No, no, no Cuidado que la lías Que la lías Guay, mucha peña Guay, mucha peña Y ahora solo me puedo colar por aquí No tengo energía Guay, que liada Que liada Increíble la jugada Estratégica totalmente Esto es lo que buscaba desde un principio Aquí, es que ahora hay un drone de combate Uno menos Tres menos Vale, drone de combate A la mierda Espera Que se me está disparando fuego Uf, uf, uf Uf, listo está Espera Abajo Por si acaso Lo tengo, creo ¿Sí? Vale Anda Anda coño Para eso Vale Ya sepa que es lo de hacerme pequeño Quieto aquí Quedo aquí Poderes de Spiderman Ah, pues no Pues no era para esto ¿Qué coño? ¿Y para esto tampoco es? Joder, qué raro Pues no sé para qué me dieron esto entonces Pues venga, para arriba Ya lo descubriré en algún momento Ahora damos partida Con esto me queda uno, ¿verdad? O ya está Bunker roto Bunker roto Pero ahora me raya esto Me raya ese señor Y me raya ese señor Que siga vivo Coño, pero no hay forma de entrar O sea, esta es la única entrada ¿Y cómo hago con este señor? Porque ahí hay energía Pero para Esperar que ahora me he picado ¿Cómo hago para infectar a este señor? Tienes que tener mejor puntería La verdad es que la puntería es horrible Y mi puntería es bastante horrible ¿Cómo te infecto a ti? Ups Vámonos de aquí Bueno, pues en teoría ya está Ah, no, mira Puedo venir a detenerme por aquí Ah Coño, que si no no puedo volver Que no tengo energía Y sin energía no puedo volver Ah, amigo Ahora ya me encaja todo Perfecto, vale Vale, vale, vale Dios Ahí Vale, ahora estamos full de energía Y ahora con la energía Ya puedo ponerme el escudo Para volver, ¿no? Vale, algo estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal Esto está cerrado ¿Por qué? Esto está cerrado Y quiero saber por qué No puedo subirla de nuevo ¿Podré activar la palanca ahora? O sea, girarla no Pero darle otra vez la vuelta A ver No puedo tirar de ella Pero puedo empujarla Ok Madre mía, me está Con los puzzles de este juego Me está creciendo el cerebro Que, pff Increíble A ver Guardo la partida Que no quiero liarla Aprovecho el bug ¿Eh? ¿Pero qué bug? ¿Qué bug? Ah El del wallhack, ¿no? Que uso wallhack No, no No, no ¿Pero qué haces, hombre? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Es que estoy tan gordo, tío Que no Que me Que me Que me Que me desbordan Joder Perfecto En serio Me encantaría Descubrir ¿Quién carajo Está gritando aquí? Vale Nos colamos Final De juego Vale Nada Esto nada Que aquí ya entramos Final De juego Al búnker No había entrado todavía El búnker es esto Vale A la verga El búnker Sellos quebrantados 100% Unidad de contención Destruida ¿Y ahora qué hago? Vale Bajo por aquí Esto es a puerta Por aquí también puedo Controlar Meter Frontera Esto ya está todo Sala de control Vertedero militar 100% Ah, son todas las fases Anda, sí que desde aquí Me ibas controlando Por donde iba Destruido 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 Hay algo que no está Destruido Departamento de investigación NBS 4 Sellos quebrantados 100% Biomasas Perdida 50 Estado quebrantado Duda sería Sois biomasa Se os cuenta Como biomasa Vale Esto no es la biomasa Ok Entonces me faltará Otro círculo O que me pasará Martita ha canjeado Hidratación La verdad es que sí La verdad es que el otro día Ayer no viví nada En el stream A todo el personal restante Del departamento De investigación NBS 4 ¿Qué le dicen? ¿Que se piren? ¿O qué dicen? A todo el personal restante Del departamento Pero no dice nada A todo el personal restante Vale Sí ¿Pero qué? Me tendrás que dar un mensaje ¿No? Esto no lo puedo romper Por aquí me puedo colar Ok ¿Esto qué es? Y por aquí me puedo huir Ok Vale Vamos a probar Por aquí primero ¿Qué es esto? Vale Me puedo colar por abajo Por arriba Bueno estoy perdido Yo pensé que el juego Ya me lo acababa ahora Después de esto Esto no lo puedo activar Pero antes de meternos Por la tubería esa ¿Por aquí hay algo? Nada de nada Ahora ando un poco perdido Hola gente Hola gente ¿Qué tal? A ver Quiero abrir esta puerta No quiero matar a nadie ¿Vale? Dejarme Increíble Que increíble vida He abierto la puerta Y no he matado a nadie ¿Vale? Vamos ahora por aquí Señora Señora Si no se va Si no se va Y seguramente muere ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa alarma? No me gusta No Que vuelvo para atrás Vale Vamos a ir por aquí A menos se ve Que por el camino correcto ¿Qué coño? Pero aquí Coño Pero este es el principio Coño Este es el principio ¿Aquí es de donde escapé? Cámara de materiales Anómalos ¿Qué es todo esto? Seis más Como yo Pues escapé de aquí La 50 La biomasa Seré yo Eso quiere decir Que hay otro Como yo Ah Sí, sí Míralo Míralo ¿Cómo se abre? Vale, vale, vale ¿Cómo abro esto? Gente Gente Nueva ADN Absorbido Parasitismo Sin datos disponibles ¿Pulso triángulo? ¿He vuelto a ser yo? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cuál es el plan? Sí, sí, recordamos Yo era un científico Yo era un humano Pero encontré Alien Y me infecté ¿De acuerdo? Y me detectaron Y me atacaron Pero es que ahora parece Que he recuperado mi forma El SR7 El bicho Total Sí, sí El bicho Espera Me marcó ahora Un penalti Un penalti Aquí increíble No tengo muy claro Lo que hacer No tengo armas Ni nada Vale Tengo que salir Por aquí Vale, vale, vale Tengo una duda ¿Por qué esto Me detecta como humano Y antes los escáneres De los drones Me detectaron Al principio Como Como alien Me voy a un cohete Me marcho al espacio Esto es una lanzadera La nueva realidad Sigue adelante Sin detenerte La nueva realidad Después del coronavirus ¿Sabes? Uh Mira todo De alerta biológica Y termina así Y se embujan Así Empezó todo Joder Pues me ha dejado Me ha dejado Un poco frío El final Y lo de Y los edificios Estos Porque estaban Baneados O sea Ya había infectado Todo el mundo Y esto Era como La resistencia O lo cerraron Porque estaban al lado Y aparte ¿A quién se le ocurre Hacer un puto búnker? O sea Una ciudad Al lado De esta base Científica Yo quería una batalla Final Es lo que dije Yo me esperaba Un boss O algo También te digo Era raro Yo incluso había pensado Cuando vi el 50% En plan A que me enfrento A otro bicho Como yo No tengo explicación A este final Hombre yo que entiendo Me he escapado Y voy a seguir Haciendo Y ahora El alien Tengo aspecto humano Y a ver Y me voy a ir Siguiendo Comiendo gente O algo No sé Me quedo un poco rayado Me esperaba algo más Porque aparte No quedaron Claro Eso es porque El principio del juego Dan a entender Que nos encontraron En una base alienígena ¿Vale? ¿Y por qué estaba al 50%? Porque Al 50% Claro Al 50% Se refiere Que había dos especímenes Uno era yo Y el otro Era el que estaba bien metido Y cuando me lo he comido Como debía ser Y mi otra mitad Que cuando me mataron Me partieron en dos De acuerdo Y entonces necesitaba Mi otra mitad Para recuperar Mi forma humana ¿Pero ahora eres una persona 100%? Es lo que dije yo Porque Al principio En el recuerdo este Que recordamos Cuando éramos humanos Un dron nos escaneó Y dijo Hostia Que esto no es humano Entonces no entiendo Ahora por qué Los escáneres Me detectaban como humano Me quedó todo rayado Pero bueno Se han encendido las luces Así que no O sea Vale Mi teoría de No Que el mundo ya se ha ido A la mierda Esto es el último reducto No O sea Yo creo que la historia es esa Encontramos una base alienígena Estaban todos muertos Encontramos El huevo de alien Me infectó Me descubrieron Y me dieron atrapado ¿De acuerdo? Y me dividieron Como en dos partes ¿De acuerdo? En varias partes No lo tengo muy claro Como que me trazaron a cachitos Y lo que el juego hace Es que me he escapado Y voy recuperando Todas las partes de mi cuerpo Hasta que estoy al completo Y puedo recuperar Una forma humana En la que esconderme Es parásito mejorada Aparte lo dijeron ¿Habrá juego postcréditos? No sé si habrá alguna escena Postcréditos A ver No hay nada A ver Me ha gustado El final El final me ha dejado un poco frío No sé Me esperaba algo más Algo un poco más de chicho Una gran batalla final O algo que me vuelase en la cabeza Pero Así que un poco me Pero la experiencia del juego A mí me ha gustado Me ha gustado Que sea un juego de miedo Desde tú eres el malo Eso me ha gustado Un poco un punto de vista diferente Y el juego no es muy largo Aunque yo me he enrollado Muchísimo O sea Nos ha durado el juego 6 horas Y yo he visto gente Que se lo ha pasado en 3 horas O sea Me enrollo más con una persiana Lo que sí Y la juguera es muy buena O sea El juego está divertido Es divertido Pero no sé El final me ha dejado frío No os voy a engañar Me ha dejado un poco frío Y he visto Que me ha cortado el streaming En 2 Me cago en la leche Porque dice que llevamos 30 minutos de streaming Y eso es mentira Debemos llevar una hora y 20 Una hora y media En fin Sorbis Espero que os haya gustado Hasta aquí el streaming de hoy Mañana más Mañana seguramente Volvamos al Rast Y tenga que ir pensando A medida de esta semana Cuál va a ser Los nuevos juegos que trae Al canal La nueva serie Igual El juego que voy a traer Va a ser Tell Me Why Que al final No me lo acabé en vacaciones Porque soy una persona muy horrible Me organizó fatal Y entonces Seguramente trae a Tell Me Why Y nos intentamos acabar Tell Me Why Porque de momento No tengo ningún juego Así que me interese 100% Y Mine No va a poder volver Al juego de los piratas Hasta por lo menos El día 15 Y hasta el 28 No sale Medium Que el 28 No sé qué día es Pero el 28 En el canal Medium Que es cuando sale Lo tendremos Si no os acordáis Si no os acordáis de él Medium es el juego este Que es un poquito Rollo Silent Hill ¿Vale? Que anunciaron Para las nuevas Consoles de nueva generación ¿El Tentáculo te sigue? ¿Y el Moonlighter? Pero cuando es que Moonlighter Me da mucha pereza Es que es un juego muy largo Es un juego muy largo Mira cómo me sigue el tentáculo Que viene a por mí He pinchado el vídeo Muchísimas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado Mañana más Y buenas noches Los créditos ya funcionan Tico, 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 tata Tico, 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 tico Tico, 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 tico